Hola amigos, bienvenidos a Willsorama. En los últimos vídeos hemos estado viendo modelos bastante recientes, así que hoy he decidido mostraros uno más antiguo. Este que veis es el Racebyte 308, que aparece en el catálogo de Hot Wheels en el año 1978 por primera vez y que es de esos modelos que aún no tenía la licencia de la marca para poder reproducirlo. De ahí su nombre, aunque es fácilmente reconocible tanto por su diseño como por la tampografía del capó. Así es, este modelo no es otro que un Ferrari 308 GTB. Este modelo se estuvo fabricando en muchísimas variaciones hasta 2004 que dejó de producirse. Además, cambió varias veces de nombre como por ejemplo Street Best, Quick Trick y por supuesto Ferrari 308 GTB. Apareció en una pista de la época que era un circuito ovalado estilo 500 millas de Indianapolis junto con un Pontiac Firebeer, llamado Hot Beer, también sin licencia. Este Pontiac lo conseguí hace poco aunque desconocía que hubiera salido también con esta pista y el Racebyte 308. En otro vídeo próximo os lo enseñaré y dejaré enlace en este vídeo a él. Una curiosidad sobre el Racebyte, bueno, Ferrari 308, es que hubo dos variaciones que aparecieron en una serie especial de los 90 llamada Power Command y eran vehículos con motor pullback, así que si tirabas hacia atrás y lo soltabas, el coche salía despedido. Y sobre este Ferrari que diseñó Pininfarina para el Salón de París de 1975, dos años más tarde apareció la versión GTS que llevaba el techo removible y que se hizo muy popular gracias a la serie Magnum. Monta un motor V8 capaz de desarrollar en la versión europea 255 caballos de potencia, aunque la versión americana se vio reducida a 240 caballos de potencia por los dispositivos de control de emisiones. La carrocería está compuesta por plástico reforzado con fibra de vidrio. Sus líneas han sido calificadas como una de las más bellas de todos los Ferraris. A mí particularmente me gusta más su sucesor, el GTO, aunque son muy muy similares. Cada cual tendrá su opinión y gustos, aquí os he dejado la mía. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, ya sabéis que hay dos manos para me gusta y no me gusta que podéis utilizar para que me entere de si los vídeos son de vuestro agrado o también podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios que leeré y contestaré gustosamente. Además, si os suscribís al canal y activáis la campanita, os darán notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo o podéis seguirme en las redes sociales como Facebook e Instagram y además en mi página web willsorama.com para más novedades e información. Gracias por visitarme y saludos a todos.